Los temas siguen apareciendo irregularidades del gobierno anterior de León, del gobierno que encabezó Bárbara Botello y que concluyó cuando ésta pidió licencia del doctor Octavio Villazana. Ahora se trata del síndico Leonel Charnichar, también síndico suplente. Él relevó a Luis Fernando Gómez Velázquez cuando éste se hizo cargo de la Secretaría del Ayuntamiento, a su vez cuando sustituyó a Martín Ortiz, que salió para hacer campaña política. Charnichar fungió como representante del ayuntamiento para negociar la construcción de los accesos para el parque industrial en la zona de las joyas Colinas de León, con la empresa Lintel, perdón, se refiere a la segunda parte de Colinas, que está ubicada en Santa Rosa de Lima, no al de las joyas. Bueno, pero Charnichar no estaba facultado para la negociación que llevó a cabo. Así lo informó la Dirección de Asuntos Jurídicos de la actual administración, la cual informó a la Comisión de Gobierno que la empresa ya presentó una inconformidad ante el ayuntamiento por considerar demasiados, muy altos los compromisos que se le establecieron en un acuerdo de ayuntamiento el 13 de agosto de 2015 en cuanto a la construcción de infraestructura de acceso al parque. A pesar de que la inconformidad fue presentada el 8 de septiembre del año pasado y debía ser atendida directamente por la Secretaría del Ayuntamiento, esta fue encargada al entonces síndico, Leonel Charnichar, quien atendió al proceso sin estar facultado, sin ser la figura competente para ello. Ya que no se trataba de un tema jurídico, no había una demanda de por medio, el síndico es representante jurídico del ayuntamiento. Lo establece este análisis la actual directora de Asuntos Jurídicos, Edith Muñoz. Escúchela usted. La representación legal del síndico se tiene para representar al ayuntamiento en los juicios en que sea parte. Y aquí no hay un juicio como tal, sino más bien el segundo síndico se embistió como autoridad para desahogar ese procedimiento, sin que el ayuntamiento le haya facultado para ello. No hay un acuerdo de ayuntamiento previo.